Listo, preparando, estamos preparando cabrón, unas perlas negras, primero el coro. Se coloca, el vaso, dentro del otro, haciendo la presión. Esta temporada, más de 99.000 escuelas de educación básica abren sus puertas para recibir a 27 millones de estudiantes a nivel nacional. Cloralex, marca preocupada por el bienestar de los estudiantes, continúa con sus brigadas de desinfección y en este regreso a clases, se dieron a la tarea de desinfectar las instalaciones de algunas escuelas en la Ciudad de México. Con un equipo de 40 personas y producto Cloralex, desinfectaron pisos y superficies, brindando un ambiente libre de... Mero tamaño, ¿eh, güey? Mero tamaño, ¿eh, güey? ¡Suscríbete al canal!